Y también en relación a la salida del Ceremi de Salud de Valparaíso, tuvo que ver que se le haya cursado un sumario a usted un sumario sanitario. Tuvo que ver que se le haya cursado un sumario a usted un sumario sanitario. Perdón, ¿y no tiene nada que ver que bajo la administración de Álvarez haya cursado la denuncia de la mascarilla al presidente o el cachagua-gate? Claro que nuevamente el presidente se equivoca. Se vivió un momento tenso, una pregunta que el presidente Piñera al parecer no esperaba. La polémica salida del ahora ex Ceremi de Salud de Valparaíso sigue dando bastante que hablar. Tuvo que ver que se le haya cursado un sumario a usted un sumario sanitario. Todas las autoridades públicas, los intendentes, los ministros, los gobernadores, los Ceremis son permanentemente evaluados porque la obligación de un gobierno es asegurar que todos se están cumpliendo en plenitud y en buena forma su labor. Esa es la única razón por la cual se producen cambios en los equipos de gobierno. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Se retiró con evidente molestia y claro, recordar que fue Francisco Álvarez quien multó al mandatario tras el famoso episodio del denominado cachagua-gate donde las selfies abundaron y la mascarilla brilló por su ausencia. Se trata del mismo ex Ceremis que cursó un sumario sanitario al actual presidente Sebastián Piñera por estas imágenes. Fue un error que lamento y me disculpo. Fue un error que lamento y me disculpo. Bulémica de un secreto a voces que terminó con la salida de Francisco Álvarez de la Ceremia en medio de un escándalo poco claro. Tras un escueto comunicado de la Intendencia de Valparaíso se daba a conocer el pasado 30 de enero la salida de Francisco Álvarez. Las razones aún no están del todo claras. El ministro París de Salud no tiene nada que decir al respecto. No voy a señalar si hablé con él o no, pero lo único que te puedo señalar es que el ministro París tiene la mejor opinión de Francisco Álvarez y que a un ministro... ¿Pero para qué permitió que le pidieran la renuncia? Porque lamentablemente aquí el presidente de la República tiene que cortar o bien por el intendente o por el Ceremia de Salud y creo que nuevamente el presidente se equivoca porque estamos frente a una pandemia, estamos frente a un inicio de la vacunación. Pero en las últimas horas el ex-Seremi rompió el silencio asegurando que le sorprendió su salida y lanzando ciertos tardos. Considero que la situación sanitaria está por sobre cualquier afinidad personal que se pueda tener o no con quien figura más o menos en los medios de comunicación. La gente hoy necesita información y al mismo tiempo que las autoridades estén a la altura de las circunstancias. Si a alguien le molestó el protagonismo que alcancé en estos últimos meses habría que preguntarles a ellos por qué. Yo no elegí cómo se dieron las cosas. Pero esto no quedó ahí. Francisco Álvarez fue más allá analizando su trabajo realizado durante su cargo. Lamento que mi trabajo alcanzara notoriedad a costa de la vida de muchos chilenos que no resistieron al coronavirus. Con lo único que me quedé por parte del intendente fue con el breve comunicado que emitió la Intendencia de Valparaíso. Hizo mal la pega Francisco Álvarez porque razón efectivamente fue removido de su cargo. El mandatario fue claro. Todas las autoridades públicas, los intendentes, los ministros, los gobernadores, los seremis son permanentemente evaluados porque la obligación de un gobierno es asegurar que todos se están cumpliendo en plenitud y en buena forma su labor. Esa es la única razón por la cual se producen cambios en los equipos de gobierno. Continúa la polémica en torno a la salida del ex-Seremis. Como lo dimos a conocer, ahora fue el mismísimo presidente de la República quien se refirió a este polémico y confuso episodio. En el pleno proceso de vacunación, el presidente hizo un alto en su vacación en el sur, se apersonó ahí en un spam y la prensa aprovechó de consultarle por la polémica salida del Seremis Álvarez, entre otras cosas. Y el presidente, bueno, fue que se enojaron a montar en cólera, pero cortó la cosa en el momento y dijo, ya saca dos meos, chau. Fue una explicación prudente, creo yo. Puedo haber explicado un poco más porque dice que solamente por un tema de evaluación ante la cual están todos sometidos. Lo que pasa es que ahí uno podría haber hecho la contrapregunta de que existe información disponible de que el ex-Seremis estaba tremendamente bien evaluado, al menos desde su jefatura en el ministerio, digamos. Claro, pero si el periodista queda ahí... José, ¿deberían ser públicas las evaluaciones en ese tipo de cargos? ¿Porque evaluado según quién? Porque al menos la labor que uno veía y que es la que importa, porque un Seremis debe estar muy en terreno, la evaluación era correcta. O sea, es más, yo creo que hoy día hizo mucha falta en la quinta región. Hoy día hubo problemas importantes en la jornada de vacunación en Viña del Mar. Hubo harta queja, incluso se ha llegado a hablar de que faltaron algunas dosis. Sí, faltaban dosis. Después dijeron que no, que no faltaban dosis, pero que había un error en la organización. Después dijeron que no, que en realidad... O sea, hubo algo de desorden y algo de molestia en quienes se vacunaron en la quinta región el día de hoy. Y algunas voces, incluso yo escuchando la radio en la mañana, manifestaban que la ausencia del ex Seremis era una de las razones de por qué la jornada había sido algo desorganizada, digamos. Yo creo que el presidente... El presidente comete errores, pues se estorpe el presidente, con todo el cariño del mundo. Es humano, y los humanos solemos... Sí, bueno, pero cuando uno está en política... Claro, ellos no tenemos mucha mala humanidad. No, lo que pasa es que nadie está atacándolo en términos personales, pero cuando uno está en política y es un cargo de elección popular, bueno, esto es sin llorar, digamos. O sea, estamos sujetos a la crítica pública. Yo creo que el presidente tomando decisiones no ha sido muy acertado, ni con el cargo que ocupa, porque ha ocupado, digamos, algunas situaciones que yo creo que le han hecho un daño a la presidencia, como tampoco es la designación, entrada y salida de funcionarios, como ha acertado también. O sea, yo creo que el plan de vacunación en términos generales ha sido un tremendo acierto. O sea, el presidente ha sido muy buen gestor. Es que es muy buen gerente. Y si esto fuera una empresa, seríamos una excelente empresa en Sudamérica. El problema está que esto además contiene política, y ahí es donde fallan muchas veces. Pero como gestores, son excelentes. Entonces, que salga un diputado de la República, como el diputado Selly, con esas acusaciones en relación a esta rencilla de las luces entre el intendente Martínez y el Seremi Álvarez, en la misma semana en que comienza la vacunación, el mismo Seremi de la región donde se cursaron esos dos sumarios, digamos, contra el presidente y contra este grupo de jóvenes en Cachagua, me parece que hay que evaluar eso. Pero algunos dicen que ahí la asesoría presidencial es la que está fallando. Pero esa torpeza que tú evalúas, José, yo creo que muchas personas también la pueden interpretar. No es solo una persona, porque no es que el presidente Piñera, creo yo, haya dicho voy a sacar a Álvarez de sus funciones. Bueno, pero es que el diputado Selly... El diputado Selly... ¿Entonces es una escala de cortesas? No, no sé, no sé. Yo creo que el presidente Piñera tiene una pulsión a intervenir en todo lo que pueda y tomar decisiones en términos personales y muchos de sus ministros lo dicen, digamos. El presidente es el que tiene siempre la última palabra, a él le gusta concentrar de alguna manera la toma de decisiones, que es un estilo, que a uno le puede gustar o no, pero es su estilo, es su gobierno y él tiene derecho a hacerlo, asumiendo las consecuencias positivas y negativas que de eso se derive, digamos. Lo dijo aquí el diputado Selly, cuando a uno le pregunta, bueno, pero si en realidad el Ceremi estaba súper bien evaluado y alineado con el ministro París, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, es que aquí el presidente tenía que decidir entre el Ceremi o el intendente y realizó una opción, digamos. A mí me parece que el momento fue muy malo. Yo me quedo con las palabras del doctor Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de la Quinta Región, que habló con nosotros ayer y anteayer, y él decía que el Ceremi operaba bien, que la reunión se manejaba con la información, que tenía llegada con todo el mundo, que explicaba todo claramente, o sea, me da la sensación de que el Ceremi Álvarez estaba a caballo en el puesto. Y cuando tú estás a punto de comenzar un proceso de vacunación inédito, es una tarea titánica, es muy complejo, hemos visto que comunas lo han llevado bien, otras comunas no tanto. Se requiere que el que ha llevado la rienda del caballo todo el camino, ejecute eso también, ¿no? De hecho, hoy día, cuando salen algunos viñamarinos a reclamar respecto de los problemas que había en el proceso de vacunación, quien contestaba, en términos oficiales, era el intendente Martínez. O sea, el intendente Martínez, hoy día se hacía cargo del proceso, y hablaba, en fin, de que en realidad nos faltan dosis, que hay que tener un poquito de paciencia, que tienen la situación bajo control, que fue un día excepcional, y nos vimos a ser eminuevos, digamos. Bueno, era supuestamente, y según lo que decía el diputado, lo que él quería. Entonces, pareciera, producto de lo que uno ve, que efectivamente había una pugna mediática que a mí me parece, tal como a ti, Claudio, absolutamente pequeña, infantil, escolar, sin sentido. Pero hoy día, cuando la prensa cuestionaba a las autoridades, haciéndose cargo un poco del reclamo de los viñamarinos en algunos puntos de vacunación, y el que contestaba oficialmente era el intendente. Exactamente. Bueno, el... Serenia Álvarez, o ex Serenia... No, no es ex, porque está de vacaciones. Está de vacaciones formalmente, pero ya le pidieron la renuncia. Claro. Habló. Rompió el silencio con el diario El Mercurio. Señaló, entre otras cosas, lo siguiente. Dice así. Considero que la situación sanitaria está por sobre cualquier afinidad personal que se pueda tener, o quien figura más o menos en los medios de comunicación. La gente hoy necesita información, y al mismo tiempo, que las autoridades estén a la altura de las circunstancias. Habló con el diario El Mercurio de Valparaíso. Si a alguien le molestó el protagonismo que alcancé en estos últimos meses, habría que preguntarles a ellos, porque yo no elegí cómo se dieron las cosas. Además, señaló, lamento que mi trabajo alcanzara notoriedad a costa de la vida de muchos chilenos que no resistieron al coronavirus. Con lo único que me quedé por parte de él, del intendente, fue con el breve comunicado que emitió la intendencia de Valparaíso. Eso fue lo único que le quedó al ex-Seremi. Nosotros emitimos aquel comunicado y era bastante escueto de parte de la intendencia de Valparaíso. Hace alusión a esta cosa mediática que él había generado como autoridad, que es, los medios lo buscaban para hablar de temas sanitarios, está perfecto. Y él dice, bueno, en realidad, todo eso está por, lo que estamos viviendo tiene que estar por sobre ese tipo de pequeñeces. Sus declaraciones parece que... Mira, yo la verdad, cuando teníamos al diputado Celis contando toda esta historia de los celos, de la envidia, dije, no, me huele un poquito que hay mucho chamullo de Celis y me parece que le está poniendo su cosecha y llevando las cosas a una cosa media cabrosa. Pero ahora que veo las declaraciones del ex-Seremi o del Seremi, él también está en la misma línea. Él también está hablando de que eventualmente todo esto tiene que ver con orgullo, tiene que ver con que yo fui muy mediático, me estaba comiendo el protagonismo. Entonces sigue la misma línea de Celis. Pareciera ser que todo el tema de esto, que yo no quería pensar eso, porque realmente yo pensaba pensar que tal vez alguien en el poder ahí arriba dijo, no, tú estuviste infraccionando a los importantes, a nuestros amigos, te fuiste. Prefería pensar que era el Chile normal, porque pensar que Chile hoy en día es tan pequeño, es tan minúsculo mentalmente, me duele. Me duele pensar que un intendente con un Seremi pueden tener un tipo de rivalidad desde el punto de vista mediático. Porque él brilla más que yo, porque él tiene mayor atención. Habría que tener la versión del intendente Martínez, evidentemente. Sí. Pero ha querido referirse al tema más allá del comunicado. No ha querido. Dice que no tiene agenda. Y sería bueno que Francisco Álvarez también despejara el tema de su propia gestión, porque hoy día el presidente lo deja pésimo, digamos. Sin nombrarlo, el presidente dice, en realidad hizo mal su pega. Eso es lo que está diciendo el presidente hoy día. Entonces, si yo fuera Francisco Álvarez, lo primero que haría sería dar una entrevista a decir, no, yo no hice mal mi trabajo, si es que efectivamente no fue así. O sea, porque es bien curioso, porque se había dicho que se le había ofrecido otro cargo en el gobierno, entiendo, ¿no? Sí, pero eso hasta el momento eran solo rumores. O sea, yo creo que es impresentable que se le haya ofrecido otro cargo si el propio presidente de la República dice en una rueda de prensa que hace mal su trabajo. Pero es que ahí tienes un gran problema, porque cuando tú eres un cargo de exclusiva confianza de una persona, la evaluación pasa por el análisis de esa persona, en teoría. O sea, no tienes un estándar de medición. Pero hay estadísticas, pues. Es lo que decía Celia, o sea, la región de Valparaíso estadísticamente se manejó... puede que yo, por ejemplo, comunicacionalmente encuentre que lo haces pésimo. Puede que los números te acompañen, pero que encuentre que, por ejemplo, políticamente eres horrible y te saco también. Porque no cumples con todos los parámetros que yo, subjetivamente, pretendo en ese cargo. Pero ¿cuáles son esos parámetros? Por eso te digo que eso es lo importante de que quien toma la decisión lo explique. Porque como es un cargo de exclusiva confianza, no es como en el Poder Judicial que tú vas por nota, no es como en Fiscalía que uno tiene una nota. Si tienes nota 6-5 es extraño que te remuevan. Si tienes un 4 es lógico. En cambio, cuando eres un funcionario público de exclusiva confianza de él, hay muchos más parámetros que analizan. Me llama la atención el silencio del Ministro de Salud. Porque el Seremi es el representante del Ministro de Salud en la región. Así es. Totalmente. O sea, depende directamente del Ministro. Entonces, sale el Presidente a contestar, el Ministro París nos hace cargo, el Diputado Selly echa a correr el rumor que estaba súper bien evaluado por la gente del Minsal. Me parece un movimiento, insisto, torpe. No voy a responsabilizar a nadie, pero no creo que haya sido la mejor manera de hacer un cambio de equipo en la Quinta Región. Es mi opinión y respeto a las que no la comparten, pero es mi óptica. Gracias.